¿Qué clase de música está oyendo Samuel? ¿Quién es uno que está bien agarrado? Y la Andrea también Por el amor de nuestro padre Yo ya estaba sentada hablando con nosotros A saber que me ha pasado Es que me han picado las avispas Me han picado las avispas Estas hipotas hurgaron un panal Y me ha picado Pues sí muchachos Por ahí estamos siempre Vamos a ver qué pasa Por ahí estamos en la casita Aquí don Manuel Por cierto, echándonos un descanso Lo que ustedes ven por ahí Donde está Marielita No son sillones Son los famosos cargadores Por ahí que se va a ocupar para la casa Cargador Mariela No voy a tener un cargador ¿Qué tal el cargadorcito? Como que el cabroncito Este boludo es de pura casualidad Para la embarazada ¿Qué dicen muchachos? Si vamos allá Donde viene ya el vehículo Para ayudar a descargar Ahí los que fueron Yo creo que a lo mejor no Vamos a echar un lente Vamos a echar un lente Porque yo mando y me siguen a mí ¿Cómo dice Olguita? No, 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 no Estaba jugando Grite mañana El cargador mitad, lo vieron No, no, lo que pasa Me parece que me duele la cabeza Después que me pegué ¿Qué? Vámonos ¿Por qué? No No es que no me refería a usted Ahí después le cuento Bueno, ya estaba cayendo la tarde Miren, no hace frío Ni hace calor Pero bonito Y para irme a pasear ¿Verdad? Ya se lo hace a usted ¿Qué dice? ¿Será que van a venir? ¿Quién? ¿Pobicho? Ya veo que vienen haciendo Yo siento que sí Va que sí ¿Qué cosa? La pasión de Eric La pasión de Eric Quiero ver, mira que lo deje Como el moto aquí está La moto aquí está ¿No le dejo las llaves? Pero no puedo manejar Ahí está el gran problema ¿Qué? ¿No le he enseñado? ¿Ah? No le he enseñado pues Bien, me quiso enseñar Pero yo no aprendí Ah, espérame fue un murito Que estaba ahí Así cuenta él ¿Y qué va a meter el carro De retro? ¿Vieron que les dijeron Los bichos que Les iban dicho Que se iban metido No, pero no No, pero andábamos Arreglando la carro Vamos allá pues Vamos a ver Vamos a ir a investigar ¿Iba visto? Pues sí, Carolina ¿Eh? Me intentó enseñar Pero no puede Que a mí me gane el miedo ¿Y por qué? Me da miedo Que dame los 10 ¿Y qué es el que viene ahí? Me sintió tantito Juanito Sí Ahorita no ha pasado todavía ¿Y qué estás peleando conmigo? ¿Hasta ahí los adobes? No, que sí ¡Mira! Y yo así pienso ¡Gata, babosa! Espera que pasará ¡Ay, Juan! ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, dele! ¡Ay, qué haces aquí dos capos! ¡No se irá a la izquierda! Perdón, Lucas No me estoy molestando Aquí vea el ángulo izquierdo ¡No! ¡Levanten la pata! Ya, pues bien, viene bien ¡Venle! ¡Ay, levante de la pata como que muerto! ¡Hay que ponerle una pastilla a Juan, muchachos! ¡Una pata! ¡Con colores! ¡Sí, Juan! Siempre tómenlo Andalas en un bolsón ¡Con colores! ¡Ay, no! Estos pies míos dan tela ¡Ajenas! ¡Apa, los míos también! ¡No te preocupes! ¡Lo que sí dan tela! ¿Cómo se van a ver con sardis ustedes mismas? ¿Verdad, Juanito? ¿Verdad que andamos en el campo? ¡Trabajamos! ¡Eso mismo digo yo, Juanito! ¡Sí, no han venido! ¡Ay, sí! Yo sé que andan chocos los pies Pero ustedes digan ¡Eso son mis patas! ¡Y mis patas son mis patas! ¡No! ¡Eso no se las trae! ¡No son mis patas suyas! Juanito Yo le voy a hacer una pregunta ¡Dispárala! ¿Usted se avergüenza de usted mismo Así como está diciendo? ¡No! ¡Sí, se avergüenza de usted mismo! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Ah, cállate! Yo sé de qué lado vamos ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¿Te conviene que te vengas? ¡No! ¡Sí! ¡Se van a chapear! ¿Usted no quiere pacificar lo que está peor que yo? No, yo no me refiero a eso Yo sí sé Yo sé por qué lo veo Suelte la piedra, Carolina Vamos a ver Porque yo hasta siquiera tengo el valor De verme los videos ¡Ah, va! Y él dice que le da pena a usted mismo ¡Ah! ¡Y nosotros no estamos hablando de los pies Y usted cree que es toda su persona! ¡Ajá! ¡No! Yo me aguanto a mis patitas ¡Sí! ¡Ya lo dijo Juan! ¡No, no se dice ya! No, en realidad Yo de mi personalidad no ¿Y por qué no los videos se sale? ¿Qué es que ustedes no se explican, hombre? No, señor Ya ver si en los videos es diferente No, porque yo le digo Pero de mi persona Allí sale nada más la lamentada carátula Y apriando la propia marca ¡Ay, Dios mío! ¡Es que habiendo de nosotros no es él! ¡Sí, soy yo! Pero nada más es una imagen Pero no es que uno se avergüence Juanito Que igual que yo cuando salgo un día a ver Yo me gusta verme a mí Yo me gusta verme a mí ¿Qué es lo que me avergüence? 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 No, pero esta Carolina Carolina me ha dejado de una chapeadora grande No, yo le dije que lo juegamos Y no me he visto No, pero ¿Qué es lo que pasa por ahí? ¿Qué es lo que pasa por ahí? ¿Qué es lo que pasa por ahí? Yo sé ¿Qué es lo que pasa por ahí? 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 ¿No es eso Mariela? Está muy desnivelado el terreno Comenzar a... ¿Con cuántos adobes aguanta usted, Carolina? ¿Con cuántos adobes aguanta usted? Yo en trabajo nunca lo he hecho y lo sé. Olga, ¿con cuántos adobes aguanta usted? Con uno, dos. ¿Qué tanto pesan? ¿Andrea? Pesan bastante. ¿Mariela? Uno. ¿Y cosa? Se aguanta más, pero tampoco me voy a estirar. ¿No ve? Con dos, dice. Elías. ¿Buenito? ¿El tanto de cuántos adribes pesa un dos? Depende de cómo sean de grandes. Esos dos no son grandes. ¿Cuatro aguanta usted? Si el adobo está bien. Los vamos a ver. Ya tengo la unión de opinión de ustedes y tengo ya. A ver si es cierto. ¿Juno? Si lo pesan mucho dos. ¿De qué dejaron el lomo? Porque la cabeza me duele la cabeza después. ¿Dónde es que sí? Sí, yo no me duele como coger a macho. ¿El lomo? Sí. ¿Y qué les parece si ocupaba mejor carretilla? Fueron mucho más fácil. Esa idea la dije a la Mariela, pero para allá tanta carretilla. Vamos a hacerla. Para los que se vayan cansando, de regreso se montan ahí. Ah, buena idea. ¿Pero qué atras leen? Pues sí. Va a terminar más cansada. Ojalá el mami que jale los adobes. ¿Quién va a terminar más cansada? El que anda jalando la casacita. El viejo tiene que ser entonces. El viejo va a ser. Yo voy a cuidar. Yo voy a jalar. ¿A acá lo voy a andar jalar? Sí, yo voy a dar el viejo. La casacita yo no voy. ¿Para dónde se lo bajaron? A donde Dios quiera. No. No, así no es va. No. Juan. Se nos quedó Juan. Venga, Juanito. Hasta que me pase el sentimiento que la caro me ha dejado. ¿Tiene, pues? Ahora. Oh. Anda resentido. Yo guardé. Se vea. Yo no pedía capaz de huevar a una persona así. No sé si huevar, se dice achicar. No, no se toma, se bebe. Pues sí. Ahora sí avísele, Juanito. ¿Voy? Ahora sí. Para acá lo hago yo. Sí. Ajustemos que ahí van a jalos a dobes. ¿Viene? Los dos ahí van a jalos a dobes. Pues sí. Ahí viene, Pacoá. Bueno, estamos rumbo a la casita por ahí, ¿verdad? ¿Dónde va a ser la casita? De don Manuel, ¿verdad? Venimos por ahí. Así de que ahí vienen los adobes. Buena tripulación. ¿Qué hay enche, hermano? Como a 70 pasos de distancia que estamos. Hasta ahí llega. ¿Para qué le dije yo? Le habíamos apostado, le habíamos perdido. ¿De qué, pues? Que hasta ahí iba a quedar. ¿Con quién? El carro. ¿Con quién iba a apostar? Con quien quisiera apostar. Pero usted me dice que hubiera perdido, me dice. Pues que hubiera apostado. Yo creo que usted. No, pero es que el que dijo que se me hiciera, Juan. Yo creo que usted está perdido. Yo sabía. De entrar. No, el terreno es muy feo. Eso dijo el niño, Pacoá. Oye, muy feo. Sostengo las palabras, saldría que falle. Uy, marimón. Ahorita, si arreglan el terreno, sí se puede. Pero por lo contrario, no lo creo. Está muy feo el terreno. Así es. ¿Va a querer pasar? Está súper desnivelado, pero como el motorista es el que sabe, ¿verdad? Sí. Ya vamos a ver qué pasa por acá. Humildes entrevistas por ahí. Conclusiones de todos los integrantes por aquí. María la sostiene de que entra el vehículo, dice. Ya veremos qué pasa por ahí. Muy poquito, dice la hipota. Juan, entra, pero si sale a la verba. De su hora que entra, entra. Pero que salga a ver. Bien fuerte, chico. Juanito. Lo que más fuerte que entra. ¿Qué tira, Díaz? Tú usas a la banca, Juan. Muy poquito en la hipota. De 100 para arriba aceptan, dicen. No, yo hay pobre lia. De la bolsita y de la banca. De la banca. A mí me acaban de informar que se va a entrar para acá. Perfecto, pues ahí lo vamos a esperar entonces. Dice el cipote que se va a meter hasta allá. Pues ya vamos a ver ahí toda parte desnivelada, a ver si logra. Claro. Ah, pero es que ya de frente es más fácil. Sí, así les digo yo. Pero así como viene es lo difícil. Que me lo presten a mí, dice don Manuel. Yo sí también. ¿Pero usted es camionero? Sí, hombre. Don Manuel ha andado este manejando dejas mentadas. ¿Por qué? No, de aquí hay mucha que felicidad. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¿Ya casi llevo los 10 pesos? ¿Y con quién? Bueno, Eduardo, que tan difícil ha estado la cargada por ahí. Demasiado difícil el día. Va que sí, va. Han habido golpes, traspones y de todo. Sí, yo sé. Mira, qué serio. Para decirle que hasta la vieja le vienen caiendo a carros. ¡Híjole! Le han pegado sus toques. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va. De eso es lo que digo, que se desnivela la carga. Bueno, señores. Así es de que a esperar el carro hasta allá. Mientras tanto, pues vamos a ver qué pasa. Y viene a los adobes para hacer la casita de don Manuel. Así que... ¿Qué les digo, que no es santa? Ahí viene con todos los poderes. Así es de que los invitamos a que no se pierdan el próximo video. Porque este vehículo va a llegar hasta la mera orilla supuestamente. Y si usted quiere saber si entra o no entra, pues los invitamos a que no se pierda el próximo. ¡Próximo!